Muy buenas noches para todos, les invito a que se pongan de pie y damos inicio a esta asamblea de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y cantamos con mucha alegría Esa palma para Cristo Que se ponga de pie Que vino a gozar con Cristo Que se ponga de pie Que vino a gozar con Cristo Aquí se va a bailar ¿Cómo que dice? Aquí se va a gozar Aquí se va a bailar Aquí se va a gozar Que levanten las manos Que vino a gozar con Cristo Que levanten las manos Que vino a gozar con Cristo Aquí se va a... Esa palma Aquí se va a gozar Aquí se va a bailar Aquí se va a gozar Que le den una vuelta Que vino a gozar con Cristo Que le den una vuelta Que vino a gozar con Cristo Aquí se va a bailar Aquí se va a gozar Aquí se va a bailar Aquí se va a gozar Aquí se rompe la cadena Aquí se baila como quiera Aquí se rompe la cadena Aquí se baila como quiera Invitemos a Jesús Con su Madre María Invitemos a Jesús Con su Madre María Aquí se va a bailar Aquí se va Aquí se va a bailar Aquí se va a gozar Que levante las manos Que vino a gozar con Cristo Que levante las manos Que vino a gozar con Cristo Aquí se va a bailar Aquí se va a gozar Aquí se va a bailar Aquí se va a gozar Aquí se rompe la cadena, aquí se baila como quiera Aquí se rompe la cadena, aquí se baila como quiera Que le den un briquito, que vino a gozar con Cristo Que le den un briquito, que vino a gozar con Cristo Aquí se va a bailar, ¿cómo que dice? Aquí se va a gozar, aquí se va a bailar Aquí se va a gozar, aquí se rompe la cadena Aquí se baila como quiera Aquí se rompe la cadena, aquí se baila como quiera Invitemos a Jesús con su madre María ¿Cómo que dice? Invitemos a Jesús con su madre María Aquí se va a bailar, aquí se va a gozar Aquí se va a bailar, aquí se va a gozar Que levanten las manos, que vino a gozar con Cristo Que levanten las manos, que vino a gozar con Cristo Aquí se va a gozar, aquí se va a bailar Aquí se va a gozar, aquí se va a bailar Aquí se rompe la cadena, aquí se baila como quiera Aquí se rompe la cadena, aquí se baila como quiera Que le den una vuelta, que vino a gozar con Cristo Que le den una vuelta, que vino a gozar con Cristo Aquí se va a bailar, aquí se va a gozar Aquí se va a bailar, aquí se va a gozar Aquí se va a bailar, aquí se va a gozar Aquí se va a bailar, aquí se va a gozar Muy bien, les invito a que se sienten Seguimos preparando nuestro interior Para facilitar que el Señor pueda manifestarse en nosotros En ti, en mí, en todos Con libertad total Para eso te invito a que cierres tus ojos A que abras tus manos en esa postura del orante Y sobre todo a que abras tu corazón Que consiste en esa disposición total A dejar que Dios haga en ti Lo que Él quiera hacer Él te conoce Él conoce tus necesidades Y quiere realmente manifestarse en ti Y pues cantamos en este momento Para ayudarnos a alcanzar esa sensibilidad Que proporciona la música y el canto Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Dile tu amor por mí Tu amor por mí Tu amor por mí Es grande Tu amor por mí y incomparables, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu amor por mí, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparables, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gracias Jesús, gracias por tu fidelidad, gracias por estar con nosotros lunes tras lunes, viernes tras viernes, gracias por tanto amor y misericordia, sigue derramando el Espíritu Santo, sigue llenándonos con su presencia, que podamos mirar, mirar con claridad bajo su luz y de manera especial queremos pedirte que sigas derramándolo, que sigas llenándonos de su presencia santa y gloriosa y nosotros cantando le invitamos. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te necesito, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego, manda tu fuego, manda tu fuego, a este lugar, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar, Espíritu Santo, llena este lugar, ven Espíritu Santo, ven sobre todos nosotros en este momento, que poniéndonos de pie aquí y allá, te abrimos el corazón para que entres, y entres con libertad total a orar en todo nuestro ser, te necesitamos, ven Espíritu Santo, ven, que tu presencia santa, renueve todo nuestro ser, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, penetra lo más íntimo del corazón de estos jóvenes presentes en este lugar y de todos esos hermanos y hermanas que a través de la internet y de la radio están en comunión con nosotros, que tu presencia entre en lo más profundo del alma de cada uno y conozcan a Dios de manera más especial por esa presencia tuya. Ven sobre todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar, Espíritu Santo, llena este lugar, sigue derramándote con poder, sigue entrando a esos rincones del alma donde todavía no has entrado y toma control total de nuestras vidas, que todo en nosotros, todo en nosotros, quede abrazado por ti en tu fuego purificador, que nuestras vidas sean dispuestas para la gloria de Cristo y del Padre en todo momento. Ven Espíritu Santo, haz realidad eso en cada uno de nosotros. Apodérate, ven, ven, ven Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, ven. Ven Espíritu Santo, levanta tu mano. Ven Espíritu Santo, te quiero sentir, te quiero sentir. Cada día más y más, cada día más y más, cada día más y más, Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, ven, 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 ven. Ven, 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 ven de Dios para hacer alabanza alabanza en cada paso que demos para nuestro Redentor bendito y alabado sea el Señor alábenle y glorifíquenle en este momento que el Espíritu Santo te mueva una alabanza a Jesús y a nuestro Padre Celestial alabemos a Dios con todo nuestro ser alégrate y gózate en su presencia porque Él está aquí en medio de nosotros gloria, gloria y alabanza a Jesús adoración, usa tu don de lengua si lo tienes proclama la grandeza de Dios que está aquí y que se complace en tu alabanza en mi alabanza, en la alabanza de todos ustedes que están en casa alábenle glorifíquenle, ensálcenle porque Dios es amor, misericordia y se complace en tu alabanza gloria y alabanza a ti adoración, adoración y honra santo eres gracias Señor por lo que haces gracias por tu presencia santa, gloriosa en medio de tu pueblo sigue tocando nuestras vidas Señor que el Espíritu Santo siga disponiéndonos para ti y para el Padre que el Espíritu Santo siga transformándonos para que seamos esos discípulos tuyos esos discípulos que tú quieres que seamos verdaderamente comprometidos, radicales en todo gracias, gracias por tanto amor, por tanta misericordia sigue tocando todo nuestro ser ven Espíritu Santo escucha la voz de Jesús que te envía a nosotros si Señor sigue derramándolo por la gloriosa intercesión de María de los ángeles, de los santos y por los méritos de la oración de toda tu iglesia que el Espíritu Santo se apodere de nosotros y evangelice todo nuestro ser nos dé toda la luz toda la claridad para ver las cosas con la objetividad con que tú las ves si Señor danos esa gracia a todos esos hermanos que nos escuchan a través de la internet que necesitan luz dales esa luz para que vean con tus ojos para que te descubran ahí donde tú estás y te amen donde tú estás bendito y alabado seas Señor gloria a ti, gracias Jesús santo, santo eres gloria a ti, gracias Señor mi Dios alabado sea mi Señor y mi Dios santo eres Jesús que grande eres que grande eres santo eres Señor gracias gracias por la presencia de los santos nuestros hermanos de los ángeles nuestros amigos y gracias especiales por la presencia de tu madre nuestra madre María a quien todos saludamos diciéndole Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gracias madre por estar con nosotros cúbrenos con tu santísimo mando intercede en favor de cada uno de nosotros para que la gloria de tu hijo Jesús se manifieste en nuestras vidas así sea les invito a que se sienten quiero compartir con ustedes un tema que traté el miércoles pasado en la asamblea de evangelización de la parroquia es el tema del discernimiento el discernimiento existe en tres niveles en el nivel ordinario en el nivel que diríamos también se puede usar el término natural y pues generalmente le define una expresión o una palabra una expresión que es muy conocida por todos que es sentido común el discernimiento ordinario es sinónimo del sentido común o sea el sentido común define lo que es el discernimiento ordinario y es importante pues comprender en que consiste esto que es tener sentido común el sentido común en primer lugar viene de lo que es la educación en el hogar una persona que sabe comportarse en cada momento es decir en cada ambiente porque en el hogar sus padres conocedores educados ya formados pues preocupados porque sus hijos aprendan esto del sentido común a tener un discernimiento es decir como comportarse en cada momento como saber hablar callar en cada momento como vestir cuando va para un acto cualquiera que vestimenta usar cuando estás hablando con una persona de confianza como dirigirte a esa persona pero cuando te estás dirigiendo a una persona a quien apenas conoces como dirigirte a esa persona todo eso es sentido común y como dije es resultado de la educación que vamos recibiendo en el hogar y si no se recibe en el hogar por una buena formación humana que tú recibas en cualquier lugar donde vayas entonces vas a desarrollar ese sentido común del que muchos dicen es el menos común de los sentidos y con razón porque hay tantas personas imprudentes indisciplinadas que andan por aquí por allá haciendo y deshaciendo y como que se ha generalizado tanto y no hay nadie que corrija ni las leyes incluso como que atienden esa parte es muy difícil eso se sigue expandiendo y es un gran problema social es la falta de educación la falta de discernimiento que tienen los seres humanos de hoy es importante pues trabajar en nuestras vidas esto del sentido común o de lo que es la formación humana formarnos en los buenos modales en el buen proceder en cada momento de la vida tiene que ver mucho con las virtudes también también está discernimiento bíblico que se fundamente en aquella expresión de Jesús o en aquel razonamiento de Jesús de por sus frutos lo conocerán por sus frutos un árbol bueno no puede dar frutos malos un árbol malo no puede dar frutos buenos es un razonamiento contundente este es el discernimiento por excelencia dentro de la iglesia y precisa mucho del tiempo es en el tiempo porque los frutos maduran en el tiempo y para usted percatarse de si un fruto es bueno o malo va a necesitar esperar la iglesia pacientemente espera para ver si lo que está sucediendo aquí o allá viene o no de Dios y uno pues saca conclusiones por ver los frutos a muchas personas yo les digo que deben tener paciencia en todo lo que ustedes ven en todo lo que ustedes escuchan porque necesitan ver los frutos finales los frutos finales claro que para una persona con un alto grado de discernimiento las cosas son diferentes se perciben así de inmediato lo que serán los resultados de un evento cualquiera de una acción cualquiera de todas maneras lo que se aconseja es tomar tiempo para ver los frutos tomar tiempo ese es el discernimiento que llamamos bíblico que se fundamenta en ese razonamiento que hace Jesús de que el árbol bueno es conocido por sus frutos buenos el árbol malo por sus frutos malos y no hay que hablar está también el discernimiento carismático que viene de manera muy especial a partir de pentecostés es un carisma es decir tiene un comportamiento sobrenatural las personas que son dotadas de el discernimiento carismático por lo general han hecho un buen recorrido en lo que tiene que ver con el discernimiento ordinario o de sentido común obviamente con el discernimiento bíblico han madurado y han estado preparadas ya para recibir claro en un ambiente espiritual profundo este don que te permite como yo suelo definirlo es una definición mía tener la capacidad de ver en medio de la oscuridad de la vida en eso consiste cuando todo está confuso cuando no parece que hay puertas por aquí o por allá entonces te asiste el carisma del discernimiento concediéndote con una gracia especial el poder detectar donde está el mal donde está Dios o si lo que está obrando ahí es pura voluntad humana ¿entienden esto que estoy diciendo? es importantísimo este carisma el carisma del discernimiento en sentido general es importantísimo cultivar el discernimiento y el discernimiento se cultiva fundamentalmente sobre la base de tres prácticas tres tres prácticas en la vida de la iglesia en la vida espiritual en primer lugar la oración hay que orar hay que aprender a orar si llegas a alcanzar una oración de calidad una oración sólida fruto de una conciencia cultivada en la preparación en la preparación que da la iglesia si logras cultivar esa conciencia a la hora de hacer oración creo que vas a tener una oración de mucha calidad y una oración de mucha calidad en tu vida te va a aportar el conocer ir conociendo aprender a conocer lo que viene de Dios lo que no viene de Dios porque te vas familiarizando con Él y vas aprendiendo la manera ordinaria del comportamiento de Dios aunque Él es un misterio la verdad es que por lo que conocemos de historia de iglesia por lo que es el testimonio de los grandes maestros de la vida espiritual Dios suele tener un comportamiento en ese sentido como continuo es decir experiencias que tuvieron fulano y fulano por allá son similares a experiencias que tuvieron fulano y fulana por acá es decir santos que estaban por allá por el medio oriente vivían en su vida de oración experiencias que santos que estaban para acá para el occidente también estaban viviendo en ese tiempo eso es real que es así porque a la hora que uno estudia estas personas que uno escucha el testimonio que nos dan uno se da cuenta que sus experiencias eran muy similares y eso nos lleva a concluir que Dios suele seguir un patrón constante en lo que tiene que ver con su manera de obrar en cada uno de nosotros cuando nos adentramos en una relación con él por medio de la oración la oración es fundamental es el principio del discernimiento la oración el principio si usted no ora si no se relaciona con su creador no recibirá la gracia de poder dividir una cosa separar una cosa de la otra de verlas a cada una en su lugar hay tres voluntades la voluntad de Dios el Espíritu de Dios la voluntad del mal el Espíritu del mal y está la voluntad humana el Espíritu te permite conocer cuando se manifiesta en ti el Espíritu Santo quiero decir cuando es Dios que está obrando cuando es el mal que está obrando o cuando todo lo que hay ahí es pura voluntad humana es un proceder humano el segundo elemento o la segunda práctica que debe ayudarnos indiscutiblemente al desarrollo del discernimiento es la lectura de la palabra de Dios hay que leer la palabra hay que conocer la palabra libro por libro usted no puede quedarse solo con lo que el padre Darío predica aquí con lo que fulana fulano o con lo que el sacerdote de tu parroquia te predica usted tiene que familiarizarse con lo que es suyo la Biblia es suya tú eres católico tú eres católica entonces debes familiarizarte con algo que es vital para la vida porque va a depender de eso tu salvación debes cultivarla y para lograrlo tiene que adentrarte meterte sumergirte en el mundo de la Biblia y conocer como Dios ha obrado a través de la historia al leer cada libro se va alimentando tu conciencia de una manera especial y te va a permitir esto pues saber como que Dios obra ordinariamente saber como Dios obra y saber si alguien está haciendo algo incorrecto o no esto fruto de leer la palabra de Dios pero hay que ir mucho más allá y otra práctica es la lectura de la doctrina de la iglesia que está contenida en el catecismo la doctrina de la iglesia es un compendio de lo que es la palabra de Dios es decir la Biblia y lo que son las reflexiones teológicas de la iglesia todos estos siglos relacionándonos con Dios que se ha revelado a nosotros que se ha revelado a nosotros recogiendo el testimonio de los santos y recogiendo el testimonio de hombres y mujeres que fueron muy importantes para la iglesia por sus escritos por los que vivieron que tal vez no fueron canonizados pero que hicieron un gran aporte un gran aporte y todo eso se va reflexionando y se van sacando conclusiones que luego quedan en la enseñanza establecida de manera permanente de una manera más permanente quiero decir en las enseñanzas de la iglesia hay cosas que son incuestionables como los dogmas eso es para siempre porque están vinculados directamente a la revelación de Dios pero hay otras cosas que son un tanto ulteriores más como desprendidas de eso que pudieran variar en el tiempo pudieran ser consideradas en el tiempo de acuerdo a lo que es la evolución de la sociedad por eso esas enseñanzas que están ahí en la doctrina de la iglesia están para todos nosotros y en la medida en que tú conoces la doctrina de la iglesia se te va a ser fácil discernir cuando una persona está hablando cosas contrarias a la Biblia contraria a la iglesia de inmediato cuando tú escuches un predicador en la televisión sabrás que ese predicador no es católico aunque no esté diciendo Jehová por ninguna parte usted sabrá que no es católico porque usted se ha familiarizado cuando usted escucha un canto cuyo contenido es doctrinalmente protestante usted lo sabrá porque usted conoce su doctrina ese discernimiento que se desprende de la oración de la lectura de la Biblia del conocimiento de la palabra de Dios en todo lo amplio de la misma y de la doctrina de la iglesia indiscutiblemente te va a llevar a un acercamiento más profundo a Dios porque mientras más le conoces más lo vas a amar y mientras más lo amas como dice San Ignacio de Loyola más deseos de servirle tendrás eso es realmente así realmente así hay que tener un discernimiento las personas que andan por ahí dudando de una cosa o de la otra lo hacen porque no se han adentrado en el mundo de la palabra de la oración de la doctrina de la iglesia necesitan familiarizarse con eso necesitan hacerlo eso es indiscutible irrefutable digo esto categóricamente porque hay personas que no quieren involucrarse con la palabra de Dios no quieren involucrarse con el catecismo de la iglesia católica creen que es suficiente con que el padre les esté predicando con que escuchen predicas aquí y allá jamás jamás muy lejos de recibir todo lo que tú necesitas recibir así que yo les exhorto mis hermanos presentes en este lugar y a todos ustedes que están a través de la internet que procuren cultivar el discernimiento en todo el sentido de la palabra cultívenlo porque de lo contrario entonces estarán caminando a tientas estarán caminando desorientados en la vida no tendrán certeza de los pasos que deben dar porque en eso consiste el discernimiento en alcanzar certeza de los pasos que cada uno debe dar conforme al plan de Dios que Dios nos conceda esa gracia así sea vamos a entonar un cántico para luego entrar en oración Jesús Jesús ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús que cuando me tocas tu fuego me quema que cuando me llamas escucho tu voz que cuando me miras tus ojos penetran llegando a mi alma y siento tu amor ay, ay, ay Jesús levanta tu mano Jesús Jesús ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús yo estaba perdido yo estaba olvidado pero tú llegaste con tu inmenso amor y me levantaste y me diste vida por eso te canto mi dulce Señor ay, ay, ay Jesús 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús te invito a ponerte de pie ya que oremos en este momento invocando el Espíritu Santo esa persona de la Santísima Trinidad que tiene la misión de guiarnos hasta un encuentro profundo con Cristo y con nuestro Padre Celestial el Espíritu Santo está aquí para ti para mí está ahí para ustedes mis hermanos y hermanas que se han conectado a través de la internet o que escuchan a través de la radio abran el corazón para que lo reciban y déjense llenar por él al grado en que Dios quiera dártelo porque todos ustedes necesitan igual que yo el Espíritu Santo para mantenernos firmes en el camino de Dios recibe el Espíritu Santo que Dios te regala que llene tu corazón que inunde todo tu ser que el Espíritu Santo te evangelice interiormente dándote a conocer a Jesús y al Padre como ellos deben ser conocidos por ti recibe el Espíritu Santo recibe los tones y gracias que el Espíritu Santo decidió preparar para ti darte porque quiere hacer de ti un instrumento glorioso de Dios con un verdadero discernimiento una persona que no se extravía en las cosas del mundo sino que camina con certeza porque esa presencia de Dios que se le manifiesta en discernimiento es decir en una conciencia clara de lo que es malo lo que es bueno de lo que es correcto de lo que es incorrecto estará para ti realmente claro en tu vida recibe entonces estos tones y gracias que Dios quiere darte hoy recibelos Dios te está dando en este momento está inundando tu vida y mientras el Señor realiza esa obra por medio del Espíritu Santo en ti en mí todos le alabamos y le glorificamos bendito y alabado sea Dios quiero escucharte alabar y bendecir a Dios no tengas miedo alaba glorifica y ensalza si tienes el don de lenguas úsalo en este momento dale gloria a Dios según te mueve el Espíritu Santo gloria 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 y alabanza a ti santo 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 eres adoración adoración y gloria alabanza alabanza y honra santo 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 eres alabanza 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 gloria 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 a ti santo santo eres alábale glorificale ensalzale no pares de alabar porque Dios está contigo y se complace en tu alabanza y por medio de la alabanza encuentra una puerta abierta para entrar en ti y hacer la obra que tú necesitas que él haga en tu vida alabado y glorificado sea el Señor santo eres gloria a ti gloria a ti gloria a tu majestad oh Dios gracias gracias por tu amor por tu misericordia bendito y alabado sea mi Señor seguimos alabando y glorificando Señor con cantos amor inmenso roca eterna gloria a ti gloria a ti gloria a ti dile gloria a ti 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 Amor inmenso, roca eterna. Gloria a ti, amor inmenso, roca eterna. Gloria a ti, gloria a ti. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti, amor inmenso, roca eterna. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos con todo el corazón. Te ensalzamos y te glorificamos con todo nuestro ser. Gloria a ti, amor inmenso, roca eterna. Gloria a ti. Amor inmenso, roca eterna. Gloria a ti. Dile conmigo, gloria a ti. Gloria a ti. Amor inmenso, roca eterna. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti. Amor inmenso, roca eterna. Gloria a ti, gloria a ti. Amor inmenso, roca eterna, gloria a ti, gloria a ti. Alabado sea, gloria a ti, santo eres. Señor Jesús, quiero pedirte que en este momento manifiestes tu sangre preciosísima, lavándonos a todos con ella y liberándonos, desatándonos de todo lo que el mal ha puesto en nuestras vidas, toda atadura, toda cadena, toda oscuridad, abre las puertas que el mal cerró en cada uno. Libéranos, libéranos, porque muchas veces, sin darnos cuenta, otras veces conscientemente le abrimos puertas al mal. Muchas veces lo hicimos y el mal se instaló en nuestras vidas. Por eso es necesario que tú sigas elabándonos, purificando todo nuestro ser, expulsando todo lo que no es tuyo ni nuestro. Que todos estos hermanos y hermanas que me escuchan, en este momento reciban esa presencia gloriosa tuya, liberadora. Expulsa, echa fuera todo lo que no es tuyo ni nuestro. Purifica nuestras vidas, que el fuego, liberador de tu presencia, queme en nosotros toda presencia del mal. Expulsa toda presencia del mal. Mis hermanos y hermanas, reciban la liberación que viene de lo alto, que viene de Dios, el único que te puede liberar. Que esas cadenas que hay en tu vida, en este momento, en el nombre de Cristo, Jesús, caigan. Que esas ataduras que hay en tu vida por su sangre y sus llagas sean soltadas. Que las puertas que el mal cerró en tu vida, en el nombre de Cristo, sean abiertas ahora. Recibe liberación. Liberación y mientras el Señor te libera, los que tienen el don de lenguas, úsenlo. Usa tu don de lenguas. Bendito y alabado seas, Señor. Alaba, alaba y glorifica a Dios. Ensálzale en este momento. Proclama su grandeza. Según te inspire el Espíritu Santo. Gloria, gloria y alabanza. No te oigo alabar y bendecir. Hazlo, alaba, ensálzale. Ahora, ustedes que están en casa, háganlo. Alaben y glorifiquen a Dios. Que se pasea majestuoso aquí y allá. Él quiere liberar tu vida. Él quiere desatarte. Y en este momento le damos esa oportunidad para que lo haga. Y la alabanza, como dije, ayuda mucho. Porque es una puerta por donde Él entra a liberarnos. Bendito y alabado sea Él. Adoración y gloria al Dios vivo. Alabanza y gloria a Jesucristo, el Señor. Santo, santo, santo eres. Gloria, 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 gloria y alabanza. Adoración, adoración. Alabanza, alabanza y gloria. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti. Santo, santo eres. Bendito eres, santo eres. Alabanza, alabanza, alabanza y gloria. Adoración, adoración, gloria y alabanza. Santo, santo eres. Bendito eres, gloria a ti. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, Jesús. Qué grande eres. Majestuoso, misericordioso. Bendito eres, Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Cómo está el Señor liberándonos, liberando tu vida, liberando la vida de tantas personas que me escuchan en este momento. Cuántas personas que estaban atadas están siendo liberadas en este momento. Porque Jesús está obrando en ellas. Vamos a sentarnos un par de minutos para descansar mientras el Señor sigue obrando en nosotros. Y cantamos. Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice. Y en la cruz del Calvario, Él murió por mí. Dile conmigo. Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice. Hay un Dios que me bendice. Y en la cruz del Calvario, su vida dio por mí, levanta tu mano, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, bendita sangre derramó por mí. Y en la cruz del Calvario, su vida dio por mí, levanta tu mano, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, bendita sangre derramó por mí. En la cruz del Calvario, su vida dio por mí, levanta tu mano, la sangre de Cristo tiene poder, bendita sangre derramó por mí. En la cruz del Calvario, su vida dio por mí. Manifiesta tu poder, llevándote cualquier enfermedad que exista en nosotros, en nuestros hermanos aquí o allá, a través de la internet o de la radio. Que reciban sanación en este momento, Señor. Toca y sana, toca y sana, Señor. De inmediato el Señor me muestra a una persona que está en Argentina, con un fuerte problema en el hígado, y está recibiendo sanación ahí en el hígado. Un fuerte problema, un problema delicado, y el Señor acaba de limpiar tu hígado, bendito y alabado sea el Señor. Hay una persona en Perú, que tiene un problema en su ojo izquierdo, pero también un problema serio, en que esa persona estaba para perder la vista total, o sea, perder el ojo en realidad, y el Señor acaba de hacer una obra maravillosa de sanación. Y comienza, inicia tu sanación, en pocos días ese ojo estará totalmente restaurado, porque el Señor te está curando, alabado sea el Señor, alabado sea mi Señor. Hay una mujer en Venezuela, embarazada, y con el peligro de perder el embarazo. Te dijeron que tu embarazo está en peligro, no cumple con todos los elementos de la normalidad, y tú he estado muy preocupada. Sin embargo, en este momento te anuncio la buena noticia de que Cristo ha normalizado tu embarazo. Va a salir todo tu proceso normal y darás a luz muy normalmente, y la criatura que llevas en tu vientre es un varón. No sé si lo sabías, pero te lo digo para que sepas que eres tú. Llevas un varón ahí, bendito y alabado sea mi Señor y mi Dios. Gloria a ti, gracias Jesús por lo que estás haciendo. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Alabado seas tú, Señor. Hay en Panamá, una persona que me escucha desde Panamá, que tiene un serio problema de depresión, es un hombre. Y alguien te dijo que te conectaras a esta página, y mira que bien hiciste, porque el Señor tenía como proyecto curarte a través de esta oración, y todo está pasando en ti. Tú has sentido un fuerte calor en todo tu cuerpo, todavía lo estás sintiendo, alguna transformación profunda ha llegado a ti, y el Señor te ha curado por completo de la depresión. Mañana te levantarás un hombre contento, alegre, un hombre arremetedor, que va a vivir tu vida con optimismo siempre, con entusiasmo. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti, gracias Jesús, gracias Señor. Hay aquí en la asamblea una joven que tiene un fuerte problema en el estómago. Tienes el estómago realmente irritado, una gastritis terrible por dentro. Y el Señor en este momento está restaurándote ahí, está curándote. Y vas a llegar a tu casa con una sensación de bienestar en el estómago que hacía mucho tiempo tú no sentías. Hay un bebé que tiene siete meses, un varoncito, siete meses, está enfermito. Una persona que está muy preocupada por ese bebé lo ha puesto en oración y el Señor le está escuchando su oración. En este mismo momento él está siendo curado. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti, gracias Jesús. Gracias Señor por lo que estás haciendo. Hay muchas sanaciones que el Señor está realizando de problemas en los músculos y tendones. Personas que tenían o padecían de fuertes migrañas cuyas causas están siendo quitadas en este momento por el Señor. O sea que esas migrañas que te atormentaban ya no te atormentarán por esas causas. Bendito y alabado sea mi Señor y mi Dios. Gracias Jesús. Gracias Señor. Hay una persona que tiene un pie afectado. Es un hombre. Tiene su pie muy afectado. Y aunque intenta caminar siempre le duele. Son unos dolores agudos. Y tú no has logrado como controlar eso. Has tomado medicamentos. Te has puesto ahí ungüentos en esa parte. Pero no te ha funcionado nada. Hoy es que el Señor ha tocado tu pie. Esa parte ahí sobre todo en la parte del tobillo. Y tu pie ha quedado curado. Ya no te va a doler más. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria y alabanza a ti. Gracias Jesús. Alabanza y gloria a ti. Gracias por todo lo que estás haciendo Señor. Entonamos otro canto y volveremos a orar. Vengo ante ti Señor. Con el alma destrozada. Traigo roto el corazón. Ya no puedo con mis cargas. Dame hoy la sanación. Prometida en tu palabra. Necesito que tu amor me devuelva la esperanza. Dile el Señor. Llévate mi tristeza. Llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza Señor. Llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias Señor mi Dios. En este momento. Quiero invitarles a que se pongan de pie. Para que invoquemos una unción especial sobre todos. Aquí y allá. Una unción. Que penetre en lo más profundo del alma. Y traiga las transformaciones que nuestras vidas necesitan. Les recuerdo que la unción es un derramamiento de aceite santo en nuestras vidas. Que nos manifiesta la presencia de la Trinidad. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso quienes abren el corazón de verdad, experimentan una verdadera manifestación del amor, de la ternura, de la presencia de Dios. Este es el momento para eso. Que Dios Todopoderoso te unja. Manifiesta tu poder, manifiesta tu unción. Toca y unge. Unge Señor. Ven a tocar estos corazones. Ven a ungirlos. Manifiestales tu poder. Que te experimenten en este momento. Que sepan que esto es real. Que tú estás aquí. Que tú estás derramando tu unción. Que lo experimenten. Que sepan que tú nos amas, Señor. Que tú los amas. Que experimenten tu unción. Tu gloriosa unción. Recibe la unción de Dios. Recibe la unción de Dios. Unción. Unción. Recibela. En el nombre de Cristo Jesús. Reciban esta gloriosa unción de Dios. Unción. Unción. Dios te está uniendo. Su presencia santa. Está descendiendo de manera gloriosa. A sus vidas. No importa en qué parte del mundo tú estés en este momento. Ahí Dios se está manifestando. Ahí Dios te está tocando. Recibe la unción. Recibe la unción. Recibe la unción. Recibe la gloria. De Dios. Su fuerza penetrante y transformadora. En el nombre de Cristo Jesús. Recibela. Dios está contigo. Dios está contigo y te unge. Dios está contigo y te manifiesta su amor. Recibe a Dios. En este momento. Déjate abrazar. En la inmensidad de su amor. Déjate abrazar en este momento. Que puedas experimentar su gloria. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios te está ungiendo. Dios te está manifestando su gloria. Recibelo en este momento. Recibe su gloria. Toca a los que están a tu lado en un gesto solidario. Y comunícales. Esa unción que está cayendo sobre ti. Unción. Recibe la unción. En el nombre de Jesús. Recibe la unción. Dios te unge. Y la razón por lo que lo hace. Es porque te ama. Dios te unge. Recibe esta unción gloriosa. Santa. Maravillosa de Dios. En tu vida. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria y alabanza a Dios. Santo eres Jesús. Gracias Señor mi Dios. Gracias Jesús. Amén. 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 Siéntense. Vamos a dedicar unos minutos para agradecer. Es bueno que lo hagas. Porque el Señor espera que seamos agradecidos. Que se ha glorificado el nombre de Jesús a través de tus labios. Buenas noches. Hace mucho tiempo que no venía aquí a la asamblea. Y estoy hace muchos días pensando Dios mío no tengo paz, no tengo armonía, no tengo camino. No sé qué es lo que me está pasando. Si me agrada estar a tu lado. Y la muchacha ahorita dice sobre que tenemos que tener dedicación hacia los caminos del Señor. Y yo sentí que lo que Dios quiso decírmelo, me lo dijo a través de él y a través del Padre. Gracias Señor porque tu amor es inmenso y eres real. Alabado sea Jesús. Gloria a ti, gracias Jesús. Gloria a ti, santo eres. Te doy gracias, mi Dios, en esta noche. Por esa unción derramada, mi Dios. Por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Porque tú nunca llegas tarde. Tú siempre llegas en el momento exacto, en el momento indicado. Gracias, mi Dios. Porque me voy lleno de tu Espíritu Santo, mi Dios, en esta noche. Y de tus palabras amorosas y adorables. Gracias. Alabado sea Gloria a ti, gracias Jesús. Gracias Señor. Pasamos a los testimonios de la internet. Buenas noches hermanos. Recibimos a nuestra hermana Roselín. Desde Santo Domingo, República Dominicana. Ay Padre Darío, esta noche la prédica fue completamente para mí. Solo faltó que dijera mi nombre. Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces digo a boca llena ser cristiana católica? Que escucho todos los lunes y los viernes las asambleas. Pero qué poco me relaciono contigo. Hoy te digo que sí. Que reconozco que necesito intimar cada día más contigo. Porque tú eres el único que salva. ¿Cuántas cosas te pedimos? Pero qué poco nos relacionamos contigo a través del poder de Dios. Gracias Señor Jesús. Alabado seas Maestra. Alabado sea Gloria a ti, gracias Jesús. Te alabamos y te bendecimos Señor. Tenemos a nuestra hermana Amira desde Colombia. Muchas gracias Señor por tu fortaleza. Por la paz, por la alegría que nos inunda. Al sentir tu presencia cada lunes y cada viernes. Bendice Padre Celestial a esta comunidad y a todos los servidores y colaboradores. En especial a usted Padre Darío. Gracias Señor por darnos un pastor que tanto intercede por todos los que estamos enfermos. Alabado sea Señor. Alabado sea Señor. Gracias por las bendiciones recibidas. Gracias Señor Jesús. Bendito seas Maestro. Alabado sea Jesús. Tenemos a Mercedes desde Santo Domingo, República Dominicana. Mi amado Jesús, cuánto te amo. Gran enseñanza se queda esta noche conmigo y más bien se queda guardada en mi corazón. Soy una persona con poca paciencia, pero sé que debo esperar en Cristo Jesús para ver los frutos finales que Él tiene guardados para mí. Señor pone en mí los dones y los carismas que tú quieras poner para tu servicio y tu gloria. Bendito y alabado sea el Señor. Alabado sea la gloria. Gracias Jesús. Bendito seas. Gracias Señor. Recibimos a bienvenido desde República Dominicana. Gracias Señor por permitirme participar de esta asamblea. Gracias porque en el momento en que el Padre oraba por liberación, sentí como me quitabas un gran peso. Bendice Señor a cada hermano que participa de estas asambleas. Sobre todo dale mucha fortaleza a nuestro Pastor, el Padre Darío, que necesita para dirigir esta obra evangelizadora. Gracias Señor. Bendito y alabado sea por siempre. Bendito y alabado sea por siempre. Bendito y alabado seas. Alabado sea. Gracias Señor. Bendito seas Jesús. Gracias Señor. Tenemos a Cristian desde Santo Domingo, República Dominicana. Gracias Yahvé, mi Dios, porque hoy en familia, mi esposa y yo, sentimos de manera especial tu presencia y tu unción, mientras el Padre Darío oraba. Gracias Señor nuestro, porque a través de esta obra se esparce tu amor y el conocimiento tuyo, que da salvación a nuestras almas. Gracias Señor, bendito y alabado sea Jesús. Alabado sea gloria a ti. Gracias Jesús. Toda la gloria es tuya, Señor. Gracias Señor, mi Dios. Tenemos a Gustavo Daniel Grifo, desde Buenos Aires, Argentina. Gracias Padre Darío Bencosme. Gracias por todo lo que usted hace por nosotros. Ahora lo puedo escuchar en mi celular y en mi trabajo. Gracias por tanto esfuerzo. Bendito y alabado sea Dios. Alabado sea gloria a ti. Gracias Señor Jesús. Vamos a escuchar un último testimonio. Tenemos a nuestra hermana Marta, desde Santo Domingo, República Dominicana. No hay dudas que desde que empiezan las transmisiones en vivo, se siente tu presencia, Señor. La fuerza del Espíritu Santo. Gracias por ese amor inmenso hacia nosotros. Por tanta misericordia, tú, dulce Padre, eres el único que me ha levantado. Que se ha llevado mis tristezas, mi soledad, y me has llenado de tu espíritu. Gracias por hacerme sentir tu poder, tu unción y tu gloria. Alabanza a ti, Señor. Gracias por todo lo que haces en mí. Bendito y alabado seas Jesús. Alabado sea gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias, Señor mi Dios. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Corazón de Jesús. Corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Esta asamblea ha concluido. Pueden regresar en paz. María, tú que velas con tu Dios Todopoderoso, Padre, que el Espíritu Santo. María, madre, enséñame a vivir con rima alegre de juventud. María, tú que velas con tu mí y ves el fuego en mi quieto, María, madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud.